Bienvenidos al corte informativo de veracruzanos.info Al inaugurar el boulevard de Córdoba, el gobernador Fidel Herrera Beltrán consideró a esta ciudad como fundamental para la economía de la cuenca y las altas montañas. El gobernador Fidel Herrera Beltrán en la ciudad de Córdoba destacó que en esta última etapa de su administración se están entregando las obras que su gobierno ha generado para el bienestar de los veracruzanos. Señaló que el plan de desarrollo que inicialmente tenía previsto fue rebasado en tres ocasiones. Fidel Herrera colocó la primera piedra de la ampliación del Museo de Arqueología de la ciudad de los 30 Caballeros. Más tarde, el gobernador de Veracruz estuvo en Coatzacoalcos para inaugurar la sexta etapa del malecón costero y la alberca semiolímpica, que vendrá a coadyuvar en el desarrollo de nuevas inversiones en el pujante puerto. Reportó para veracruzanos.info, Rogelio Rueda. El dirigente del partido Convergencia, Adrián Ávila, dijo que es una vacilada el correo electrónico en el que asegura que Dante Delgado va a declinar su postura. Por otro lado, aseguró que a su candidato no le va a pasar lo mismo que Miguel Ángel Llunes Linares. Por ejemplo, circuló un mail para generar un distractor de maneras de comunicación, donde se da una verdadera vacilada el que Dante iba a declinar. Hoy confirmamos y reafirmamos. Después del resultado de las encuestas, después del resultado del debate, después de las respuestas de los ciudadanos, Dante va a aparecer en la boleta electoral. La gente va a votar por Dante Delgado y Dante va a ser el próximo gobernador del estado. ¿Qué le podría suceder a su candidato? Hay que recordar que se sabe, el ángel señaló a los dos. Afortunadamente, Dante Delgado no ha acumulado tampoco tantos rencores. Solo alguien. Y no ha sembrado enemigos por todo el estado. Dante Delgado camina, porque a mí me ha tocado caminar y viajar con él, sin guarura, sin nadie de seguridad. Se traslada y ustedes lo han visto. La Contralora del Estado, Clara Luz Prieto Villegas, tomó protesta de ley al nuevo director de Responsabilidades, Juan Calleja. Javier Duarte de Ochoa reprobó categóricamente lo sucedido con Miguel Ángel Llunes Linares en Aulinco y expresó su solidaridad con todos los candidatos panistas en Veracruz. Gobierno del estado de Veracruz ofrece elementos de seguridad pública al candidato por el PAN-PANAL, Miguel Ángel Llunes Linares, aspirante a la gubernatura de Veracruz. Al reprobar la iniciativa de Fidel Herrera Beltrán para eliminar la tenencia vehicular, el dirigente del PAN, Enrique Cambranes, define lo que será la contrapropuesta panista. No, dicen que sí. Van a presentar la contrapropuesta la próxima semana. Sí, pero pues se lo estoy diciendo yo. La propuesta es la desaparición prácticamente del impuesto a la tenencia. Ajá, sí. La propuesta es prácticamente igual a lo que ha propuesto el presidente Felipe Cadrón. La propuesta que ha hecho nuestro candidato a gobernador es precisamente desaparecer la tenencia. Eso es lo que se quiere hacer. A partir de este jueves operará el Puente Bicentenario el 100%, aseguró el secretario de Comunicaciones y Transportes, Guillermo Herrera. Rafael Sánchez de la CROC insiste en ser integrado a la planilla de Elizabeth Morales. Yo creo que la gente que maneja la información sabe del trabajo que hemos realizado. Por eso aspiramos. No aspiramos porque queremos ser o por aumentar nuestro ego. Estamos solicitando ser integrados porque queremos seguir sirviendo desde otro punto del área municipal a la gente. Donde se les sirva mejor, donde podamos atender sus demandas, donde podamos canalizarlas con mayor precisión. Yo creo que es el momento de que la dirigencia del partido voltee la cara y los ojos hacia los que hemos trabajado. Yo creo que ya basta de imposiciones, ya basta de padrinazgos políticos. Al menos 44 elementos policíacos en Pánuco renunciaron este día al negarse los exámenes que se requieren para ser adheridos a la Secretaría de Seguridad Pública, aseguró el comandante Sergio López Esquer. El aspirante a la gubernatura de Veracruz por el PRD, PT y Convergencia, Dante Delgado, critica la iniciativa para eliminar la tenencia de parte del gobernador Fidel Herrera Beltrán. La tenencia fue acordada y desaparece el primero de enero del 12, y como fue un debate entre dos posiciones de querer quedar bien por dos veces con la sociedad, pues perturban todo lo que ya han hecho. Todo el sistema de responsabilización está soportado en su pago futuro por 30 años sobre la tenencia. Y en las actividades proselitistas de los aspirantes a la gubernatura de Veracruz, veracruzanos.info reporta lo siguiente. El candidato de la coalición para cambiar Veracruz, Dante Delgado Ranauro, señaló al IEV de actuar con perversión política, luego de que presuntamente el Instituto Electoral Veracruzano mandó cartas a algunos medios de comunicación en la entidad, con la finalidad de invitarlos a no transmitir el debate que organiza el órgano electoral el próximo 8 de junio. Dante Delgado se promulgó a que los ciudadanos conozcan las propuestas de los tres candidatos a gobernador. El doctor Javier Duarte de Ochoa, que encabeza la coalición Veracruz para adelante, en la ciudad de Jalapa asumió el reto de construir el edificio de la Universidad Pedagógica Veracruzana. Además prometió financiar, junto con la iniciativa privada, más becas escolares para los universitarios. Asimismo, se sumó a la responsabilidad de ampliar el Hospital de Escuela de Ginecología y Obstetricia de la Universidad Veracruzana. Javier Duarte rechazó todo tipo de agresión y provocación con motivo del asedio de los 400 pueblos en contra de Yunes Linares. Por su parte, Miguel Ángel Yunes Linares, abanderado del Pampanal, se reunió el día de hoy con mujeres en el Salón Campestre de Naulínco. La reunión se vio interrumpida luego de que integrantes de los 400 pueblos se manifestaran afuera del lugar con tambores y música. Ellos quisieron entregarle una notificación en el proceso que se les sigue por lo que llaman represión ejercida por Yunes. Algunos miembros de esta agrupación campesina se desnudaron y sitiaron el lugar donde estaba el candidato y los simpatizantes que lo acompañaban por más de una hora. Cabe mencionar que no se registraron casos de violencia física, sin embargo, algunas mujeres aseguran padecieron crisis nerviosas. Agradezco el favor de su atención y le invito a conocer más detalles a través de veracruzanos.info